Hola mis amigos, ¿cómo están? Nuevamente Don Valentín acá en la huerta. Justamente, ¿se acuerdan ustedes de esa vez que sembré el maíz, la yuca y los porotos parados? Y como Don Valentín siempre vive del campo y tiene que ocuparse de las cosas del campo para la alimentación, pues entonces vine justamente a ver los porotitos hoy. Y miren con qué sorpresa que encuentro. No todo en el campo se gana, también se pierde. Miren, miren estos porotitos. Crecieron súper chéveres. Mira, acá está uno, por ejemplo acá está otro. Miren, acá está otro, para que vean mis amigos, como les digo, no todo en el campo también es ganancia. Miren, acá lo voy a poner unito. Miren, ustedes dirán, ¿qué pasó Don Valentín con la cosecha del poroto? Miren, estaba muy contento yo de que de este buen pedazo voy a sacar bastante porotito, pues por lo menos para no comprar el porotito en el mercado. Miren, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ni yo no lo entiendo. La limpieza estaba al día. No estaba montado, no estaba nada, pero no sé, como que alguien ha venido, ha puesto agua caliente. Miren, todita las plantas están así. Entonces justamente digo, oh sorpresa hoy, miren, no tiene nada. Sería la lancha, sería mucha agua, mucho sol, no sé, no sé. Entonces esto me asombra, nunca me ha pasado a mí esto. Miren, entonces creo que no voy a cosechar nada, nada, nada. Pero lo que sí, el maizal, como ven ustedes, ¿cómo está? Ya está, como decimos nosotros vulgarmente o comúnmente, ya está en señorita, miren. Qué lindo el maizal, sí se ha ido, pero de primerazo, miren. Y la yuca también, la yuca también ya está grandota, miren. Esto sí me resultó, porque el porotito estoy muy afenado, muy afenado. Pero como digo, voy a buscar, tratar de buscar, tratar de buscar todas las formas que he sembrado. Mira, humita que ha quedado. Mira, pero ya está, pues por eso justamente yo vine para decir, pues bueno, a llevar a la olla. Por lo menos ya el poroto estaba ya justamente estos tiempos ya de cosecha. Mire, pero qué lindo poroto hubiera sido cuando hubiese producido. Entonces, miren, entonces no voy a cosechar nada, pues. Mire, creo que ha pegado la lancha. No vale nada, nada, nada. Estos tres granitos voy a poner en el bolsillo. Entonces ahora justamente, miren, miren, pero para que se piquen, dijo. Miren, acá esto, nada. Esto también, nada. Miren, miren, todito se me ha logrado. Así, todito las plantas, todito, 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 miren, miren. Parece que, acá está más visible, miren. Parece que han puesto agua caliente. Alguien vendría a poner agua caliente, no creo, miren. Por ejemplo, estas vainitas así debían estar, pero cargaditicas. Miren, pero qué hermosura de poroto hubiese sido cuando no hubiese lanchado o no hubiese pegado. ¿Qué alguna peste será? Mira, nunca, nunca me ha pasado esto. A mí, miren, vacío, vacío, vacío. Estaban cargando, pero de lo mejor, miren. Hay unas vainitas que se han quedado ahí, muertitas, pero se han secado como haber, como les digo, como haber pegado o puesto agua caliente, miren. Así les voy indicando de pelando, de pelando, quizás cojo tal vez una media libra, será en todo. No, de ser, media libra. Mira, miren, estuve recontra de contentines porque acá iba a cosechar siquiera una saquillada de porotos, hasta más con cortes. Pero miren, pero miren, no ha quedado nada, nada. Miren. Madre bendita. Es una pena de que uno sacrificando con mucho esfuerzo se siembra, pero miren. Ahí me cuentan ustedes, ¿alguna vez se les pasó esto a ustedes? Mire, como les digo, nada, nada, así. Mira, estoy pelando para ver, para ver qué planta ha cargado siquiera una vaina, nada, nada. Todo esto, todo esto, pero. Mal logrado, miren. Para decir, ha quedado una plantita, siquiera, ve, toditos están así. Y vine de contento hoy para cosechar y hacer una menestrita de porotitos y nada. Como ven, ustedes, estaba limpio la huertita de mis porotos. Han de decir que, por descuido, don Valentín, perdió los porotos. No, nada eso, nada que ver. Miren. Pero no ha quedado ni una plantita, siquiera, cargada, sin lanchar. Todito, todito, todito está así. Mire, para que vean, nomás estoy yo pelando eso ya. Ve, nada. Entonces, mis amigos, digo, no todo en el campo es la ganancia, miren. Esto ya, dije, voy a cosechar porotos, pero nada. Acá te lo traes que ya está bonito. Nada. Todo listo ahí lo fue. Mira. Como les digo, el maízales está chéverazo. Díganme, mis amigos, ¿cómo está? Está en señorita, como digo, está pleno. De aquí a unos 15 días ya tengo choclos. Ya tengo choclos hace mismo las yucas, pero ya sabe. Eso sí, para qué decir que no ha valido nada. Si no es que sembré tres productos aquí en este, al mismo tiempo, como vieron ustedes esa vez. Los porotitos, el maicito y la yuca. Pero de esos tres, dos sí han producido, están produciendo. Pero el poroto sí está. Y aquí digamos que ya no hay nada. Se ha mal logrado del todo. Pero no sería la semilla adecuada. No, fue que yo siempre, siempre he sembrado y he cosechado. Y nunca, primera vez en mi vida, mira. Así hubiese sido ya los porotitos así, amarillitos, mira. Pero resulta, como ven ustedes, estoy, ve. Los que algo, algo, algo quieren haber cargado en vainitas, nada. Poquitito. Ni media libra. Fue que yo sembré una libra. Ni media libra no saco. Mira, así es que mis amigos, ha sido un placer de estar con ustedes y, como les digo, indicando mi sembrío. Entonces, primera vez, no muy triste, don Valentín, pero de aquí tengo que seguir sembrando. No voy a volver a sembrar nunca. Y aquí tengo que analizar qué es lo que ha pasado con esta semilla. Porque estaba bien hasta cuando estaban ya en flores, estaban grandes, estaban en vainas. Hoy día vine y dije, bueno, voy a ver los porotitos. Así ve, por ejemplo, este ve. Casi, casi ha cargado ya de lo mejor. Así tenía que ser. Así tiene que haber cargado. Miren, así, pero ya justamente por eso vine, en estos tiempos ya, ya producen. Pero, no, no, no ha producido nada, nada, nada. Tal vez también media libra, buscándolo todo. Aquí estoy cogiendo, estoy cogiendo este, así, para indicar a ustedes, van a decir, don Valentín, miente. Si usted, usted no haya limpiado la huerta, no haya, no haya cuidado como es debido. Pero, no, ya ven ustedes, está como haber botado agua caliente en todas, en todas las plantas. Y no ha producido nada. Miren, mis amigos, acá ya me senté casi un poco decepcionado. Lo mejor es a desgranar los porotitos. Pensé llevar una buena marcada, pues, para llegar pechonazo donde Doña Delfina, pero no me resultó. Miren, tal vez para una sopa. Miren, estoy acá, estoy ya limpiando, miren. Ve, de tanto que toda esa vez que sembré todo ese pedazo, esteito me está, me está dando. Bueno, pero creo que, creo que la lluvia, la lluvia le, le, le hizo que se apeste el porotito y no produzca. Bueno, pues, es de meter para la otra vez de la otra variedad. Eso, mis amigos, por contarles. Y que, como le digo, y que todo en el campo no es ganancia, pues, a veces se pierde, pero más se gana en el campo. Y entonces, mis amigos, yo voy a quedar ya con las últimas vainitas que me quedan, que estoy acá limpiando. Pasarme a despedir, será hasta una próxima oportunidad. Ahí nos veremos, mis amigos. Mientras yo quedo rejuntando los últimos granitos de porotitos aquí. Sentado, muy triste y solitario. Un poco apenado, nomás. Gracias. 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 Gracias.